Hola amigos sean todos bienvenidos en programas anteriores hablamos sobre una granja integral algunas personas me han escrito porque han tenido algunas dudas me han hecho algunas preguntas y hoy vamos a hacer un nuevo programa diciendo por qué es importante y qué beneficios tiene desarrollar una granja integral generalmente es un negocio que se desarrolla en un área pequeña y es un negocio que muchas veces se trabaja por las mismas personas que son dueños de esa parcela o de esa tierra entonces este negocio lo que hace es que permite aprovechar al máximo todos los espacios y permite aprovechar todos los recursos que allí se producen vamos a conocer un poco más y espero que con este segundo programa podamos tener un poco más de claridad y ustedes en la distancia puedan determinar si este es el negocio que quieren ustedes desarrollar y van a hacerlo en sus tierras en sus fincas así que vamos a conocer un poquito más de este tema y espero que quede lo más claro posible y que puedan ustedes tomar la mejor decisión posible si a ustedes les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta este vídeo cuando finalice regálenos ese like que es muy valioso sean todos bienvenidos si quieres desarrollar un proyecto ganadero no sabes cómo hacerlo necesitas quien te acompañe quien te ayude quien te dé consejo para que puedas hacerlo de una forma eficiente y que sea rentable contacta con nosotros que nosotros en la distancia podemos ayudarte a desarrollar tu proyecto ganadero lo primero que hay que tener en cuenta que es una granja integral lo que tienes diferentes especies y diferentes tipos de cultivos o árboles que pueden producir productos para que entre todo lo que se produce en esa finca sea una rentabilidad total y puedan explotar diferentes medios de subsidio es decir a veces podemos trabajar con unos o con otros pero durante todo el año vamos a obtener lo que necesitamos para lograr poder sostener nuestro negocio ganadero en cambio si fuera una finca puede ser que solamente tengamos una especie de animales sea vacunos sea ovinos sea caprinos o podamos tener un par de especies de ellas pero generalmente las granjas integrales agrupan todo lo que son parte de cultivos animales especies diferentes y pueden también tener como decíamos algunos árboles que permiten producir algunas frutas que sirvan para complemento de la alimentación de la finca la ventaja que tiene una granja integral que puede desarrollar ese negocio en un espacio pequeño y puedes hacerlo desde una hectárea e incluso se podría hacer de menos pero para ser sensato para ser más o menos estable y poder tener unos buenos rendimientos una hectárea es un tamaño más o menos adecuado donde podemos tener diferentes especies que produzcan cada una y que juntos vayan a dar ingresos a esa granja también es bueno porque pueden haber diferentes cultivos de maíz de tomate de otro tipo de cosas y puedes tener hasta una huerta y todo eso puede servir para la misma alimentación de los que atienden esa granja pero también es parte del negocio porque se pueden vender ese tipo de alimentos que están cultivados en la finca y además lo que permite es que esos alimentos si lo hacen de una forma natural sin trabajar con agroquímicos de una forma ecológica y eso tiene un plus en el precio a la hora de la venta y es muy buscado y si encima podemos tener otros productos que podamos hacer en la finca como los derivados de la leche como podamos hacer embutidos y otras cosas que podamos vender huevos etcétera etcétera todo eso permite que con todo lo que nosotros tenemos a disposición en la finca todo lo que producimos podamos lograr unos ingresos mucho mejores y lograr que tengamos un mercado cercano a nuestra finca y que pueda ser bastante bueno para que nos compren nuestros productos y una vez los tengamos disponibles tengamos ya a quien llevarles o quien venga por ellos y poder venderlos de una forma bastante buena cuando se hacen las cosas de calidad cuando se hacen cosas bien hechas y cuando es un producto que realmente tiene una diferencia con el mercado es un producto que tiene demanda y que la gente lo quiere consumir de una forma pues abundante entonces esto va a permitir que se pueda lograr siempre mejores precios también otra ventaja que tiene que este negocio necesita poca tierra como dijimos pero también puedes hacerlo con poca inversión y lo puedes hacer paso a paso es decir voy invirtiendo en una vaquita voy invirtiendo en una gallinita y lo podría hacer con una especie cuando esa especie ya esté produciendo poder incorporar otra y otra y otra y otra así hasta llegar a la máxima capacidad de nuestra granja cuanto más animales tengamos de diferentes especies mejor vamos a producir y vamos a tener la posibilidad de lograr como decíamos antes mejores ingresos junto con árboles frutales con árboles que permitan recoger productos todos los años y que permita complementar con todo lo que cultivamos y todo lo que producimos tendremos una gran cantidad de productos diferenciados que permite que podamos lograr poner a funcionar esa gran cantidad y que realmente funcione es que sea un negocio que realmente sea rentable es por ello cuando tengamos de pronto cultivos de cítricos y sea la época vamos a recibir ingresos por ello pero cuando no tengamos esos cultivos disponibles en ese momento esa fruta que estamos produciendo pues a lo mejor podemos trabajar con la leche a lo mejor podemos trabajar con los cerdos y podemos estar produciendo siempre en alguna época del año vamos a tener alguno de los productos que nuestra granja produce funcionando y que nos permita que siga el ciclo de trabajar de recibir los ingresos de poder pagar los gastos y seguir generando como un gran negocio que funciona desde pequeñito pero que realmente hace mucho también tenemos una ventaja que al tener gallinas al tener patos al tener cabras al tener ovejas al tener vacas ellas producen estiércol y todo ese estiércol lo podemos juntar lo podemos descomponer y lo podemos utilizar para nuestros cultivos para nuestras pasturas para nuestros árboles para todo lo que producimos en nuestra finca y producirlo de una forma ecológica de una forma que no tengamos que hacer una inversión en agroquímicos que son costosos y que realmente hay muchas personas que prefieren lo natural y que lo pagan porque les gusta consumir algo que sea limpio que sea verde que sea eficiente esta es una manera que aprovechamos el mismo recurso que tenemos en la finca los animales que ya tenemos y lo que nos producen los animales con sus deposiciones permiten que podamos tener una fuente de abono muy importante ahora lo que tenemos que hacer en nuestras granjas integrales es tratar de mercadear nuestros productos de crear nuestra imagen nuestro nombre de nuestros productos de crearle ese plus añadido a lo que estamos haciendo y si lo hacemos de forma ecológica mucho más porque es un potencial muy grande que podemos tener las redes sociales ayudan mucho pero sobre todo si nosotros hacemos un posicionamiento de nombre y de marca lograremos que ese producto vaya más allá de lo que podemos hacer vendiéndolo simplemente a lugares cercanos o a personas que estén cerca de nosotros podemos convertirnos en una empresa que realmente pueda tener unos productos de calidad y que sean diferenciados por tanto como decíamos van a pagar mejor por ellos y van a ser productos realmente de calidad y que tenga una marca que la gente busque porque ya la conoce ya sabe cuál es nuestro logo cuál es nuestra marca y que van a pedir van a pedir productos de ella porque les gustan y porque conocen la calidad entonces no debemos dejar abandonar esa manera para poder trabajar nuestros productos de una forma más eficiente así en gran medida lo que vamos a evitar es tener intermediarios que generalmente son los que se llevan una parte grande de nuestro pastel del precio de nuestro producto y realmente lo vamos a hacer directamente nosotros y ganarnos todas las utilidades de ese producto que hemos subado que hemos trabajado y que tenemos disponible a venta tienes un espacio pequeño un espacio reducido y quieres aprovecharlo al máximo utiliza los pastos de corte hay diferentes tipos de pastos de corte y se pueden utilizar en diferentes tipos de pisos térmicos por lo tanto puedes tener el pasto adecuado para desarrollar tu banco de semillas y poder así replicarlo en toda tu finca y tener todos los pastos que necesitas para desarrollar una finca o un negocio ganadero con pastos de corte contáctanos que tenemos semillas de pastos disponibles para que puedas hacer tu banco de semillas las granjas integrales suelen ser negocios familiares donde todos los miembros de esa familia aportan ese trabajo y aportan a que esa granja vaya saliendo adelante de esta forma no hay problemas con los horarios no hay problema con los días que se trabaja y realmente se aprovecha mucho más todo el trabajo que allí se ejerce se desarrolla mucho mejor se trabaja con mucho más amor porque es un producto propio en el que nadie va a intervenir y que todos los miembros de esa familia van a recibir los beneficios de producirla no quiere decir que las granjas integrales no podamos tenerla nosotros tener nuestro trabajador pagarlo y producir y tener unas ganancias también lo podemos hacer pero como digo es un modelo como un modelo pequeñito que puede funcionar muy bien para familias enteras que se puedan dedicar a trabajar en esos proyectos no quiere decir que todas las familias tengan que ser familias campesinas pueden ser familias urbanas que deciden tener otro cambio de vida que deciden estar en el campo respirar aire puro y producir sus propios productos a un precio que realmente les permita tener una calidad de vida superior y una calidad de vida que les permita poder desarrollar esa actividad que tanto les gusta las granjas integrales en definitiva es una alternativa productiva muy interesante una alternativa que podemos trabajar con poca inversión como decíamos que podemos trabajar con pocos animales pero que puede ser muy productiva depende cómo lo enfogemos depende cómo trabajemos podemos obtener muy grandes resultados resultados buenos tanto es una gran idea que podemos desarrollar cuando estamos pensando en un negocio agrícola cuando queremos tener algo en el campo que nos produzca como primer negocio como segundo negocio puede ser una muy buena alternativa si les ha gustado nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta nuestro vídeo del día de hoy regálenos ese like nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre